el video y tú puedes modificar el título, los contenidos e incluso te despliega imágenes fijas que tú puedes seleccionar sobre todo porque YouTube por default lo que hace es que te pone una imagen alusiva a tu video, por ejemplo a mí me puso esta, pero que tal que alguien me dice de atrás, híjole no me gustó como salió, cambiarle la imagen, entonces al momento de modificarlo, editarlo, te da otras opciones de fotografía fija, te dice, tienes otra foto en la que tú puedes agarrar y que puedes anexarla como presentación de tu video, si ya no salimos por ejemplo de la cuenta, vamos a acuérdense como se llamaba, taller que? taller y